En Chile Chico, por estos días, la cuadrilla sanitaria no para de educar y fomentar el autocuidado de su gente. Y en el Hospital Leopoldo Ortega reciben la visita de profesionales del Ministerio de Salud para capacitar a los equipos locales sobre la puesta en marcha de una nueva técnica. Un test de antígenos que permite que en no más de una hora las personas que presentan sintomatología COVID-19 obtengan el resultado. La verdad es que esta técnica ha dado oportunidades de diagnóstico que antes no se tenían a lugares en que el acceso al laboratorio es más difícil, que los tiempos de resultados son largos, por lo tanto ha sido muy beneficioso para todos los lugares que han podido optimizar sus tiempos. Implementada por el MINSAL en diversas regiones del país, hoy llega a Chile Chico, una ciudad que debía esperar a que las muestras PCR desintomáticos fueran enviadas y analizadas por el Hospital Regional Coyhaique. La muestra actualmente se va a Coyhaique, tenemos un tiempo de espera de aproximadamente 72 horas y que queda igual un poco determinado por las condiciones climáticas, a veces no hay zarpe de la barcasa, por lo tanto todo eso es un tiempo que se produce una demora en la entrega del resultado de los usuarios. Ahora nos llegó este kit y podemos tener los resultados en menos de una hora, ya para informarlo al paciente y él tenga su resultado si es COVID positivo o COVID negativo en solo 60 minutos. El procedimiento es el siguiente, lo que primero vamos a hacer es hacer un control positivo y negativo para que esto funcione correctamente. Tenemos un control negativo y un control positivo, vamos con esto, verificamos que el test esté funcionando correctamente y luego de eso procedemos también a hacer la toma de muestra al paciente con un torulado nasofaringeo, igual que la forma como se hace con la PCR. Y este torulado nasofaringeo se emulsiona en un buffer de extracción que está acá y este buffer de extracción es el que se va a utilizar posteriormente para realizar el test. El test se realiza en un cassette, el cual se deposita, que podemos ver allá, está la reacción y después de eso se hace una lectura por parte del profesional, el cual informa este resultado de forma cualitativa, o sea, se informa con un resultado negativo o un resultado positivo en este caso. Una buena noticia que permite frenar la cadena de contactos de manera inmediata, ya que la persona no abandona el lugar sin saber su resultado, cumpliendo los objetivos que busca la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Ha sido muy beneficioso para todos los lugares que han podido optimizar sus tiempos y hacer un aislamiento oportuno y un diagnóstico precoz que permite mejorar los tratamientos, además de cortar la cadena de transmisión. Vamos a poder determinar de inmediato todas las acciones de testeo y aislamiento para que los usuarios y también, de alguna manera, podamos cortar esta cadena de transmisión del virus, que se produzcan los aislamientos efectivos y no tengamos contagios dentro de la misma familia. Este test está muy enfocado en poder testear a las personas que están sintomáticas, ya, o sea, personas que presentan uno, al menos uno de los síntomas sugerentes de COVID, que son 15. Los otros tipos de profesionales, como son médicos, enfermeras, quinesiólogos, es algo nuevo, ya, entonces ahí va nuestro rol como tecnólogo médico es capacitarlo y puedan leer este test de la mejor forma posible. Por eso que ahora nos queda una gran tarea, lo estamos haciendo hoy día en Chile Chico, los colegas, los profesionales que van a hacer el test los estamos capacitando y eso vamos a hacer también en el resto de la red para poder distribuir este test en la red asistencial. Estamos muy contentos por la capacitación que ha venido a realizar este equipo del Ministerio de Salud a los funcionarios del Hospital de Chile Chico, oportunidad que participaron tanto el tecnólogo médico a cargo de todo lo que es el testeo en la región de Aysén, pero también parte del equipo de la Autoridad Sanitaria de Epidemiología y, por supuesto, los profesionales del hospital quienes se capacitaron en esta técnica de testeo de antígenos, que como ya le habíamos mencionado, permite detectar oportunamente en menos de una hora un paciente sintomático por COVID-19. Test de antígenos, técnica de diagnóstico que complementa la entregada por PCR y que tiene como meta ampliar y diversificar el acceso al diagnóstico, donde la lejanía de los laboratorios para realizar muestras deja de ser una causa para prevenir la salud frente al COVID-19 de los habitantes de esta zona austral del país.